FITO OLIVARES Un saludo a Humberto, de aquí desde Guaymar Gracias, gracias ¿Y a quién tenemos allá? PITO OLIVARES, saludos amigos de La Ranch Gracias ¿Y a usted? Mario Gámez Bajista, yo ¡Eso! Y el de atrás, no, no alcanzo a oír, ¿verdad? Y el conductor de aquí del autobús ¿Cómo se llama usted? No, no, yo no fui conductor del depósito Este, soy chofer del truck Orale Saludos para Humberto Gracias ¿Y a qué hora van a empezar, dicen? A las nueve y media Por ahí Bueno, y acaban hasta la Una, ¿no? A la una, a la una se acaban A las chiquitas Voy como digo A la otra No, 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 no Te la vamos a voltear Te la vamos a voltear La proxima semana vamos a estar por allá en la ciudad de Tyler, Texas. Híjole, yo estuve ahí en un baile, de verdad? Ahí vamos a estar, y vamos a estar en Victoria, Texas también. Bueno, saludos para la gente de Tyler, ¿verdad? Ah, sí, saludos para la gente de Tyler que vamos a estar por allá. Y de Tatum, porque allá tengo unos parientes, ¿cómo se puede decir? Unos parientes mejores. En Tatum, Texas. La gente de Tatum va a Tyler a los bailes. Sí, ahí está como a 30 millas, ¿no? Sí, algo así. Por allá se ven muchachas bonitas, eso les digo. Aquí hay muchas viejitas. Ahí viene otro, toma esta que viene ahí. Esa es de la guitarra. Esa es de la guitarra. Bueno, pues, ¿qué más nos cuentan? ¿Van a tocar bien? Ah, claro, tenemos que tocar. Tenemos que tocar bien. Aún hay más. Oh, sí, claro que sí. ¿Y ustedes, señor Fito? You got it. ¿Por qué están callados? Los espero en el Dorado. ¿De qué parte de México son ustedes? Bueno, somos de Camargo. Bueno, más bien Camargo es de nosotros. Oh. ¿Y eso en qué estado queda? Tamaulipas. Tamaulipas. Somos Tamaulipas, 100%. Híjole. Un tío mío llamado Everardo Esquivel. Veo por ahí. Por... Tamaulipas. En Tamaulipas, la verdad, no sé qué parte, pero... Por ahí viene. Un close-up aquí a Fito. Un close-up al chino. Oh, de veras. ¿Y usted cómo le va? Muy bien, muy bien. Eso. Yo soy Tony. Claro. Toca las congas. El conguero. ¿Tumbista? De las percusiones. Andale. Eso. Bueno, pues ya. ¿Cuánto falta? Unos 20 minutos. Unos 20 minutos. Bueno. Pues la verdad, creo que aquí los voy a dejar. Y gracias por... Soportarme. ¿Puedes entrar al baile? Sí. Ya entre. Pues por ahí nos vemos. Toma el autobús y el tronque también, si quieres. Sí. Y gracias por... Por esta entrevista. No, gracias. Pues más bien fue plática, ¿verdad? Sí, ojalá y salga bien. Sí, ojalá. Gracias. Ey, nos vemos. Vamos. 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 Vamos.